Cáceres fue atrapado en Colombia tras el femicidio de María Belén Bernal. Han pasado casi dos meses tras el asesinato de la abogada María Belén Bernal y finalmente se conoce sobre las últimas pistas de su paradero. El presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, en sus redes sociales manifestó que Germán Cáceres, buscado por el femicidio de María Belén Bernal, ha sido localizado y capturado. Mi reconocimiento al trabajo en conjunto entre la policía y la fiscalía colombiana. Una vez en el país, recibirá todo el peso de la ley. La familia de María Belén Bernal podría obtener justicia. El presidente Guillermo Lazo realizó el anuncio oficial sobre su captura y donde estaba localizado. Al parecer, estaba trabajando en un bar de Santa Marta, Colombia. Cáceres era esposo de María Belén Bernal, quien desapareció el 11 de septiembre cuando lo fue a visitar a la escuela de policía, en las afueras de Quito. El instructor presentó una denuncia por la supuesta desaparición, pero luego fue retenido por horas. Tras eso fue liberado y no se supo más de él. La operación para detener a Germán Cáceres se logró con el apoyo de cuatro entidades policiales, el Cuerpo de Investigaciones de la Fiscalía de Colombia, la Unidad de Investigaciones de Fugitivos, US Marshels y el Bloque de Búsqueda del Ejército Colombiano. De acuerdo a la información difundida por el portal Primicias, la operación se realizó en Palomino, que es uno de los corregimientos del municipio de Dibuya, en el departamento de La Guajira. Es una población ubicada al noroeste de Colombia y presumen que el teniente tenía rato escondiéndose en esta zona.